La batalla de Huamachuco Ocurrida en los Andes del Perú el 10 de julio de 1883, fue una de las batallas que puso fin a la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. El 8 de julio, el general Andrés Avelino Cáceres, al mando del batallón peruano, decidió no tomar el camino hacia Santiago de Chuco para poder llegar a Huamachuco. Al mismo tiempo, Alejandro Gorostiaga, líder del ejército chileno, se retiraba del poblado de Huamachuco al encontrarse en posición de desventaja tras perder vestuario y municiones. El 9 de julio de 1883, algunas compañías de Cáceres que ocupaban el pueblo de Huamachuco, se acercan al Cerro Sazón, intercambiando fuego de fusilería con las fuerzas chilenas, que se encontraban parapetadas en las alturas. El día 10, Gorostiaga inició el desplazamiento de dos regimientos en dirección hacia el Cerro Cuyulga. A las 12, las fuerzas peruanas avanzaban escalando el Cerro Sazón, ocupando su base y las laderas. El combate se libra en la pendiente del cerro. Cáceres envía la artillería para apuntar hacia la cima del cerro para tomarlo. Las fuerzas de Cáceres ya no contaban con municiones y sin bayonetas se enfrentaban con las culatas. Las fuerzas peruanas sufrieron la pérdida del 50% de sus efectivos. Alrededor de 800 pajas. Chile encontró 500 muertos en el campo de batalla. Por orden de Gorostiaga, los prisioneros y heridos peruanos fueron ejecutados, aduciendo que formaban parte de un ejército irregular. Pero el coronel Leoncio Prado, herido gravemente en la pierna, fue capturado pocos días después. El mayor chileno, Aníbal Fuendaliza, narró al historiador Nicanol Molinari, que cuando interrogaron a Leoncio Prado del por qué habían incumplido su promesa de volver a pelear, Prado afirmó que en una guerra de invasión y de conquista como la que hacía Chile y tratándose de defender a la patria, podía y debía empeñarse la palabra y faltar a ella. En cuanto al carácter del héroe, era un hombre simpático, ilustrado, y encantaba conversar con él. De todo sabía, poseía el inglés y el francés, lo mismo que el español, y con él podía usted hablar de artillería y tratar de cuestiones de guerra a fondo, porque era hombre instruido, de estudio y muy sabido. Antes de su ejecución, Leoncio Prado solicitó tomar una taza de café, Enseguida, cuando entraron dos soldados, pidió que fuera aumentado su número, para que dos le tirasen a la cabeza y dos al corazón. Al ser cumplido este pedido, dio breves instrucciones a la tropa sobre la trayectoria de sus disparos, y agregó que podían hacer fuego cuando hiciera una señal con la cuchara y pegase tres golpes en el cachuchito de la lata en el que había estado comiendo. Tras la batalla de Guamachuco, Andrés Avelino Cáceres se retiró a Ayachuco, donde organizó un nuevo ejército. El 20 de octubre de 1883, se firmó el Tratado de Ancón, en el que se restablece la paz entre los dos países al final de su participación en la Guerra del Pacífico. El 20 de octubre de 1883, se firmó el Tratado de Ancón, en el que se restablece la paz entre los dos países al final de su participación en la Guerra del Pacífico. Gracias.